Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos nos va a asustar Tienes cara, te gusta, friki, nati Nada es romántico, te ves cara, tiri, classic Cuatro fantastic, no hay problema a ti Tocándote, me lo cae por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Yo eres una bandi, cuerpo de Barbie, yeah Tuve a decir que no tiene ID Se pone mi homplice, sube la Fardy, yeah Es otra cosa, pero mi cordillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la de coca llega y a la de toca No le pongo freno, si esas nalgas me las bajan al suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver tu ojo Yo sé que no es nada formal, pero de menos que ido No le digo el cojón, esta noche va a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara, de qué te gusta, freaky, nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, como no vas a entrañar Te voy a correr la multa, oh Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira, está con impuesto Saca las cosas y yo me presto No me molesto Tú tienes cara de que eres una nati, joder Va a ver los cobertos Llego en ese pa' un paro, mami, seguro de que mow, baby Boy, 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 oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Dolla y rosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos, si esas nalgas me las bajan al suelo I say fuck that, yeah Si esas nalgas me trapo encima, me meto en tu bala No me sacara de que le gusta Freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, no hay problema a ti Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, como no vas a fantasmear Te voy a correr la multa, oh Ay, this baby me go, eh, eh, uh Agus Maydana, Renay Percho, percho Percho, percho